bueno estaba aquí por aplicar un redondeo a estas caras de acá vamos a hacer pero ya la seleccioné es el cuerpo activo y le damos aquí seleccionar bueno aquí está un milímetro a mí no me gustó cómo se veía esto así entonces lo voy a bajar un poco con el valor que he decidido debe colocar aquí redondeo y entonces botones redondeo está con eso prefiero que sea así claro esos son parámetros que cada quien juzga según el diseño como quiera el acabado y con esto como les decía ya tendría mis botones redondeados aquí pudiera colocarle botones redondeados pero no voy a darle ese nombre porque al menos no todavía eso lo voy a hacer si le doy ese nombre será al final bueno fíjense lo que me toca ahora es lo que les comentaba que si yo presionara este botón y este material fuera flexible seguramente el botón pequeño que está en la en la placa electrónica yo presiono aquí este no se va a mover lo suficiente como para presionar digamos que sea así yo lo que voy a hacer aquí ahora es hacerle un hueco unos huecos si un hueco a este y un hueco a este cómo va a ser ese hueco bueno circular por acá por acá luego voy a hacer un cilindro recto si va a continuar como un cilindro recto y va a terminar en un hemisferio está bien y con eso lo que quiero es que al presionar esto aunque esto se baje también esto y esto se baje bueno que no presionan el botón porque como les decía en algún momento sólo está funcionando el botón que está lo que quedaría debajo de esto entonces vamos a hacer una cosa bueno primero que nada voy a borrar esto si no lo voy a usar todavía borramos y ahí tenemos que es lo que voy a hacer ahora para ubicar vamos a colocar esto así y esto desde acá y fíjense esto es la tapa bien así quedaría tal cual ahora yo lo que voy a hacer lo siguiente yo para ubicar esos agujeros esas oqueedades de que les estoy hablando en este en este botón en este botón voy a usar esta parte de acá la placa esto si una forma de usarla es para para usarla voy a medir el radio de este de este botón y entonces el hueco que le voy a hacer aquí va a ser un poco mayor que ese que ese valor el radio del hueco va a ser un poco mayor que el radio de este y además quiero que quede centrado entonces que voy a hacer yo les había dicho que yo no iba a trasladar trasladar este esta imagen pero cambié de opinión y si lo voy a trasladar y luego trasladar para que coincida el centro de lo que sería una circunferencia acá con el centro de esta elipse y bueno para ello esta parte ya es como aquí voy a tocar un poquito de algo que tal vez sea un poquito más avanzado pero que no es difícil de agarrarle primero lo que voy a hacer es ubicar un croquis aquí en este croquis que se llama tapa voy a activar este y en este tapa no placa y en este croquis que recordamos tenía este par de líneas de segmentos para rotar le voy a agregar también ahora el otra una circunferencia aquí para trasladar ok entonces para trasladar para que coincida el centro de esta circunferencia con el centro de esta elipse eso es lo que me va a tocar y además de eso y eso es lo que voy a hacer aquí vamos a ocultar esto un poco un momento yo voy a crear a utilizar esta herramienta que está aquí si que en inglés la llaman shape binder binder y que sirve para tener como bueno crear una forma un enlace a la forma y vamos a ver cómo vamos a darle acá entonces cómo se usa esta herramienta bueno basta con que el cuerpo esté activo me le puedo dar aquí aquí la secuencia pueden ser dos pero yo voy a utilizar esta de acá me voy aquí a botones chicos fíjense que aquí está la la el croquis vamos a hacer esto en el siguiente vídeo así mientras tanto vamos a hacer esto así como que no hubiera hecho nada este bueno la invitación a que se suscriban a mis canales de odyssey de youtube a que compartan le den a la campanita y si les gustó que le den like saludos